Ok, hoy es el 11 de abril de 2016 Quisiera detalle un poco como empecé este proyecto de aprender el coreano Ok, en el 2006 creo, cuando empecé mi trabajo después de la universidad Mis colegas me dijeron, hey Junho, tú hablas español, ¿por qué no nos enseñas? Entonces yo dije, ah bueno, ya Entonces lo preparé, preparé un currículum en el internet en coreano Que explicaba cómo aprender, no, en inglés o en coreano Pero que explicaba el español con frases simples y cosas así Y también traje un currículum de mi trabajo previo en donde estaba siendo internado Hicimos como 5 lecciones, más o menos creo Y todos estaban súper ocupados, no lo hicimos nada más O quizás hicimos 2, 2 lecciones Pero en todo caso, al mismo tiempo yo pensé Quizás no hay muchos recursos en internet para la gente que habla español Para que puedan aprender el coreano Entonces quizás yo pueda crear un recurso Yo como un individuo Y quizás le va a ayudar a la gente Entonces empecé a escribir esto Esto es lo que me puse a escribir En el entonces estaba usando Wikipedia No, no, estaba usando MediaWiki Que es el programa que se usa en Wikipedia Por eso están estos links que dicen edit y todo eso Y nos resultó A ver, voy a traer la página Ok, esta es la página web que hice Esta es la página web en coreano en la que estoy tratando de enseñar el castellano Entonces, este está mejor hecho Porque hicimos sesiones actuales en persona Y este material era Información que usé Como información suplementaria Para que la gente pueda seguir Entonces Tenía vínculos Todo eso Frases Y todo eso Entonces Traté de hacer algo como esto Pero En castellano Para la gente que habla coreano O para la gente que está estudiando coreano Pero no tuve mucho tiempo Entonces hice un poco Hice un montón de categorías Y dije Ah, ya No puedo No tengo tiempo Y ya pasó el año Y nunca lo toqué Después del 2006 Bueno Esta página Desde que la hice En el 2006 Hasta hoy Que son 2006 Son 10 años Recibió 800 No Más de 800 Recibió No tengo idea cuántos hits recibió Recibió 800 hits En 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 un año Creo que en un año Recibió 800 hits Y durante los 10 años Probablemente recibió más hits Aunque no tenía Casi no tenía nada de contenido aquí Ah Hay algunos Sitios web Aquí Oh Y todo esto Están Cerrados No Ok Que bueno Entonces Hace una semana Yo estaba usando el sitio De web Reddit Y me encontré Este subreddit Que es la gente Que habla de Corea Que está estudiando el coreano Y la gente Que quiere ayudarle En coreano Pero la mayoría Es en inglés Una persona Puso Hey Hagamos chat En coreano Para que la gente Se pueda Hablar Los unos Los otros Entonces Formamos ese grupo De chat Y ahora Hay Como 20 personas En ese chat La mayoría Habla inglés No español Y Casi Estamos hablando Más en inglés Que en coreano Porque Un par de personas Son como intermedias Pero hay un montón Que son Principiantes Y Y bueno Está ese grupo Y dijimos Un día Oigan Oigan todos ¿Por qué no hacemos Un chat De audio? Porque Cuando queremos Corregir El uno al otro La gramática Y todo eso Cuando queremos Explicar Algo complicado Nos da lata Escribir todo esto En el teclado Porque se demora Mucho tiempo Aunque uno Escribe rápido Porque uno Escribe rápido Y todavía Todavía no es tan rápido Como uno puede hablar Rápidamente Entonces Hicimos un Chat de audio Una de las personas Que estaba en el chat Hizo un Ah bueno A ver El grupo de Kakaotalk Lo hizo esta persona Que se llama Imchi Uno de los participantes Y le llamó Al ¿Cómo se llama? Este Al grupo de chat Soju Talk Y toda la gente Se mata A la risa Y Y también Entonces creamos El grupo De audio De chat Y unas Cinco personas Se Vinieron Y chateaba un poco Y de repente Y lo usamos Bien Y lo usamos Útilmente Para Para ¿Cómo se llama? Para explicar conceptos Complicados Por ejemplo El otro día O sea Ayer El sábado Uno de los participantes Preguntó ¿Cuál es La regla Por la que Se usa La palabra O la La palabra Ira O algo así Y es Una expresión Bien avanzada Es difícil de usar Pero la expliqué Oralmente Y la persona Que lo está Escuchando Dijo Ah Ok Ahora lo entendí Muchas gracias Y me tomó Como 30 minutos Explicarlo Pero Estoy muy satisfecho Con como lo expliqué Y Y También estoy Satisfecho Que no tuve Que tipear Nada Solamente lo pude Explicar Oralmente Entonces Le vimos El La El potencial ¿No? Al chat de audio Y dije Ah Y también Las personas En ese chat Dijeron Hey Yo he estado Aprendiendo Inglés Porque Había coreanos Que estaban Estudiando Inglés Y Gente Que habla Inglés Pero que Estaban Estudiando El coreano Ellos Estaban En un servicio De Se llama HelloTalk Que es Un servicio Solamente En el que Solamente Funciona El smartphone Donde La gente Que Es un servicio Que conecta A la gente Que habla Un idioma O la gente Que está Estudiando El idioma Y Ayuda Que se busquen El uno Al otro Y Pruebe Varios Medios De comunicación Como El chat Audio Y todo eso Para Que se puedan Comunicar Pero el programa Es muy El programa Tiene Bugs No funciona Tan bien Y también No Me va a Tipear En el Computador No voy A tipear En el Smartphone There's no Way I'm gonna Type Something Longer Than Five Sentences In A Smartphone So Yo dije Ok El servicio Está bueno Pero No voy A escribir Esto En el Smartphone En Kakaotalk Puedo escribir En el Computador Entonces Dije Que tal Si traigo A la gente Que está En Hello Talk Que quieren Aprender Coreano Y que Yo le puedo Ayudar Haciendo ejercicio O algo así Los traemos Al Chat De audio En grupo Que hicimos Y asignamos Cuartos Separados ¿Eh? A ver Voy a Tener Este Ajá A ver Aquí está Este es un momento Hay que investigar Cómo Hacer un Screenshare Anyway A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Aquí está Entonces ¿En qué está hablando? Ah Entonces Subí Un Post En Hello Talk Diciendo Ah Y también Estabamos pensando En el chat De Kakaotalk Que era el grupo Original Que Puso Este canal Estaban pensando Oigan Deberíamos poner Un link A este A este canal De audio A La gente En el subreddit La gente dijo No Quizás no Yo tenía Tengo entendido Que en el canal De Kakaotalk Establecimos Un par de reglas Base Y Teníamos una relación Muy cordial Con el uno Al otro Y Era toda esta Well manageable Y ¿Qué pasó? Y Dijimos Bueno Invitemos a la gente A la canal De Kakaotalk First Y una vez que la gente Está familiarizada Con las reglas Implícitas Ahí Los traemos Al audio chat Para que el audio chat Sea Más civil Y no venga Gente rara Que quieren Que están buscando Pololas O algo así ¿Ok? Y Entonces Cuando Quería subir El mensaje En HelloTalk Pensé lo mismo Y yo dije Bueno A ver Déjame Déjame ver Si la gente Le interesa Y subí un mensaje Pero sin El link A este audio chat Dije Mándeme un mensaje Para que yo le mande El link Al audio chat Así creo que Podría evitar Un poco A los Malintencionados Y A los bots Entonces Lo subí Y tan pronto Como lo subí Recibí como Cinco mensajes Dicían Ah yo quiero Unirme al grupo O como Como lo hago Mándeme las instrucciones Trate de mandar las instrucciones Y el HelloTalk Me dice No puede mandar Un vínculo web Si está No puede mandar Un vínculo web Si está HelloTalk Esta es la página Este es el app Claro Este es el app HelloTalk Me dice No puede mandar Un link Si la persona Que está hablando Ya le ha mandado Cinco mensajes O más Yo creo que Es porque Quieren evitar El spam No Hay gente Mandando Spam Spam links A la gente En este servicio Entonces yo dije Bueno Le voy a decir A la persona Mándeme cinco mensajes Cuatro mensajes Más ya me mando uno Así que mándeme cuatro más Le mando el link La gente Me mandó los cuatro mensajes Yo le mandé el link A las cinco personas Y todos me empiezan a decir No sé cómo hacerlo bien Bueno esto no es tan fácil Hacerlo El link que le mandé Es este Entonces Cuando la gente Lo abre en el computador Ve esto Y cuando la gente Lo ve en el teléfono Ve otra cosa Diferente Bueno pero En el computador Tiene que clicar ahí Oh Oh No 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 That's not What I want To Ok No y no Se me está abriendo el app que tengo instalado, pero en todo caso el proceso de la extracción y uno cuando entra tiene que clickear, uno tiene que clickear, uno está en el TextChannel y no está en ningún VoiceChannel, como me salgo de VoiceChannel, aquí, aquí, eso, ahí, uno empieza así y tiene que clickear en Spanish aquí y también tiene que clickear en Spanish only here, cuando uno clickea, a ver voy a desconectarlo, cuando uno está aquí cuando uno está aquí, no puede ver el texto que la gente está escribiendo, pero tiene que estar acá en Spanish para ver el texto, porque este sistema puede manejar varios canales de texto y tiene este concepto bien abstracto en que el canal de texto está separado del canal del Voice es una idea muy novedosa y puede servir, puede ser muy útil informáticamente, pero requiere más paso entonces, en el VoiceChannel tiene que también, en una persona, clickear aquí en Spanish only y activar el micrófono ok, está funcionando ahora y cuando uno empieza a hablar, uno puede ver que su nombre, hay un, esto verde, este círculo verde en su icono a ver voy a dejar de hablar ahí, ahí terminó ok, en todo caso, así es como funciona, pero la gente está confundida y había mucha gente que lo estaba tratando de hacer en el teléfono, por supuesto porque HelloTalk solamente funciona en el smartphone y le mandé el link por HelloTalk entonces ellos lo vieron en el smartphone y apretaron el link y estaban confundidas, entonces y dos personas lograron entrar a ver, ¿dónde están las dos personas? aquí aquí sí, aquí dos personas lograron entrar entonces dije, ah, qué bueno ok, qué bueno hagamos práctica y a las dos personas les funciona el micrófono entonces entonces traté de hacer algo con esa situación yo hablaba, las personas me respondían por escrito y tratamos de hacer un par de ejercicios un poco de introducción y un poco de repaso técnico sobre cómo usar el programa y no no estuvo estuvo y dije, hey, mándenme un par de frases que le vamos a aprender yo lo traduzco y ustedes lo escriben hacemos un pre- ejercicio dictado y y qué más y me gustó mucho la cultura ok y si tienen preguntas no respondo pero como todo está tipeando era muy lento entonces eso es lo que hicimos y mientras yo estaba haciendo esto la gente me seguía mandando mensajes en HelloTalk como 10 personas más diciendo oye, mándenme el link qué más hacían no me funciona está en inglés estoy confundido etcétera etcétera ahora mismo hay una persona que dice que no puedo entrar oh, no cómo no puedo entrar no tengo idea pero no estoy interesado en proveer apoyo técnico eh a ver Spanish no 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 estoy interesado en proveer apoyo técnico eh quiero nada más chatear con gente jeje y y ponerle menos menos esfuerzo yo chateo con la gente en voz en coreano y a veces cuando ellos no entienden les explico en el castellano en el proceso yo mejoro mi castellano eso es lo que quería hacer no ayudar a la gente a conectarse a este sistema eh eh a ver entonces le dije ok como me imaginaba el HelloTalk tiene una base una base popular de de usuarios que lo que quiere decir que no es un grupo especializado de gente con eh con con conocimiento técnico que saben usar su computador bien que están tratando de aprender idiomas sino que son casi todas las personas que saben usar que quieren aprender un idioma que tengan acceso a un smartphone lo instaraban y están tratando de usarlo entonces cuando les mando a una página web o cuando les mando a otro app están no están empezando a confundirse porque no sabemos usar el computador bien entonces lo que necesitamos teníamos un programa similar en el Cacao Talk también le mandamos el link a otras personas eh y la gente decía ok entré pero no puedo escuchar nada entré pero no puedo hablar etcétera etcétera porque están confundidos este sistema el Discoz el que se llama Discord eh es un sistema bastante nerdy porque tiene este concepto de que el texto el canal texto el canal de voz el canal de voz están separados muy interesante pero complicado para la gente normal eh entonces hice una página web eh esta es mi página web eh personal a ver donde está inicio esta es mi página web personal donde escribo de todo tipo de todo tipo de hueás en mi blog entonces he puesto mis reportes desde el colegio aquí mis papers en la universidad de acá otras cosas que escribo opiniones de temas sociales y todo eso y aquí es donde tenía antes la página antigua de aprender el idioma coreano entonces dije bueno ok esto lo mando al como se llama el trashcan 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 esto lo borro ok y en vez de este contenido voy a agregar oh alguien está alguien entró alguien entró no alguien no entró ok oh oh ok en vez de eso voy a en vez de eso voy a hacer este bueno instrucciones sobre cómo conectarse para que la gente se confunda menos y para que yo le ponga menos tiempo dando el apoyo técnico creo que voy a necesitar ayudantes voy a necesitar pero para eso aquí le puse cuál es el propósito de esto oh no la gente me está mandando mensajes no 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 que eso te va a hacer porque lo está haciendo instrucciones lo más importante entonces aquí uno clique acá y hay instrucciones para el computador aquí tiene que apretar y para el smartphone para el smartphone hice un video así ok entonces aquí muestro cómo hacer la cuestión y ojalá que la gente se confunda menos después de ver el video espero espero que la gente se confunda menos entonces uno sigue estas instrucciones para venirse al canal después se viene al canal clickeando aquí creo que funciona así introducción sobre mí en qué estoy interesado qué más hay otros recursos porque me di cuenta después de ver esto que hay un montón de recursos 392 mil vínculos en internet que aparecen cuando uno busca aprender coreano entonces quizá no necesito hacer esto porque ya hay más yo pensé que no yo no tenía idea que había tan yo pensé que había como 10 páginas pero no hay 10 páginas hay 300 mil páginas algunas de estas páginas tienen que ser útiles y tienen que ser buenas así que no sé pero quizá no es necesario para la gente que aprende porque ya hay cosas para ellos pero yo necesito hablar con gente en castellano así que voy a tratar de hacerlo as long as it doesn't take up too much time ok porque ok bueno y todo esto está aquí hay otros vínculos por ejemplo una de las personas que vinieron ayer me dijeron yo estoy aprendiendo de esta página web aprendendocoreano.es que es una página web que fue hecho por esta esta pareja una persona de España y una persona de Corea están casados o algo así o son pareja y decidieron hacer una página web para enseñar el coreano y hay y todas estas páginas las 300.000 páginas hay un youtube aquí etc ok ok muy bueno muy bueno ok está todo esto a ver entonces trata de a ver voy a dejar esto aquí en otra página porque necesito verlo ok si la gente tiene preguntas sobre cómo cómo instalar ojalá la puedes poner acá ¿no? si tienen otras preguntas la pueden poner aquí ¿no? todo eso y los recursos también lo que estoy esperando es que la gente ponga el link a los recursos aquí para que lo podamos compartir entonces esta página es en la introducción al chat pero también en un espacio ¿no? en online donde la gente ojalá pueda compartir el link y todo eso aunque creo que para eso es mejor que hagamos un subreddit ¿no? como coreano ¿no? coreano ¿ahí lo está usando? ¡no! ¡oh! create your own subreddit coreano coreano aprender el coreano ok aprendamos el coreano yo creo que va a ser esto mommy blog porque si esto si esto es de este sitio creo que esto es todo ¿no? content options ok ok wiki anyone ok ya está oh ok 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 muy bien creo que vamos a hacer esto para la discusión no mi página web ok pensé en hacer una página separada pero yo también pensé y si este esfuerzo termina después de dos meses si lo hago o después de una semana después de una semana yo digo ah no tengo tiempo para esto esto mucho trabajo así que no lo voy a hacer lo cierro el proyecto para que hice una página web nueva entonces dije ok voy a hacer esta página y ver como como empieza si hay mucha mucha demanda por la página y hay mucha gente que se viene y es un 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 success quizás podemos hacer una página web nueva y de ahí de aquí para este link le manda se lo mandamos como forward a la página web nueva pero por ahora yo ni sé si voy a si voy a pasar una hora haciendo esto a la semana o diez horas a la hora a la semana haciendo esto o si voy a dejar hacerlo después de una semana entonces para qué why the trouble so por ahora está así eh y cuando la página sea más grande quizás podemos usar este subreddit también usted puede ir ahora aquí y ponerle una pregunta a ver eso es todo eh ah en el slow talk oh my god en el slow talk ah yo estaba viendo en el slow talk hay un public timeline como twitter donde la gente puede postear entonces lo miré y encontraron algo muy interesante casi toda la gente que está escribiendo aquí habla en español o sea porque yo puse mis intereses del aprendizaje del idioma como yo hablo de coreano y quiero aprender el español entonces el sistema muestra gente que habla español y me y quiere estudiar el coreano toda la gente tiene un punto en coreano no cinco no tres no cuatro no dos uno un punto en coreano o sea todos son principiantes y o aquí hay una persona que habla que tiene cuatro puntos pero casi la mayoría y casi todos son mujeres y yo me pregunto dónde son los hombres bueno todos sabemos que las mujeres son mejores con el con el idioma ¿no? y con la con el ¿cómo se llama? el el verbal skills pero 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 tiene que ver un poco yo soy hombre ¿no? entonces yo estoy usando esto entonces no son los demás hombres que decidieron usar esto o so confusing anyway hice un post y como estaba diciendo antes esta quería hacer un filtro un filtro de bots y gente con más malas intenciones entonces hice un post diciendo oigan quiero hacer este proyecto pero para recibir el vínculo de link para esta página web tienen que mandarme un mensaje entonces todas estas personas me están mandando un mensaje como 15 personas ya me han mandado un mensaje y como 30 otras personas han hecho un like en el post pero como no me mandaron mensaje yo ya no tengo tiempo para mandar el mensaje a 20 otras personas entonces me mandaron mensaje y yo te voy a responderles mandándolos el link pero HelloTalk dice hey tú no puedes mandar vínculos de link a una persona que no conoces si la persona no te ha mandado más de 5 mensajes entonces dije oh ok bueno bueno eso tengo que explicarle a gente que me tiene que mandar más de 5 mensajes para que yo le pueda mandar el vínculo de link y me mandaron los 5 mensajes y le mando el vínculo de link ayer le estaba mandando directamente al chat y la gente está súper confundida y hoy le está mandando a nuestra página web y ya esta página ya tiene 35 hits de gente que vino a ver incluyendo a mi mía así que quizás como 30 o 25 no sé y la gente que me está mandando mensajes está incrementando todos los días entonces casi me siento como si fuera la única persona pero hay otras personas que hablan inglés y coreán o sea español y coreano en este en este grupo que están parece que están ayudando a las personas individualmente pero casi me siento como que todas las personas que están usando el servicio me están mandando mensajes entonces me está dando más y más estrés pero veremos qué tanto trabajo esto me quiere ojalá que no requiera mucho trabajo ahora lo que estoy haciendo todo el día es la gente me manda mensajes yo le digo me tienen que mandar más de 5 mensajes la gente me ha mandado 5 mensajes yo le mando el link entonces la gente se trata de entrar y ojalá que se den cuenta que cuando entren ahí durante el día yo no voy a estar porque voy a estar en el trabajo pero voy a estar en la noche ok ok ya mandé dos mensajes más dos vínculos más la gente y eso quería tener el proceso documentado porque es la primera vez que hago esto y me pareció súper una experiencia muy única ojalá que I hope we can have a lot of fun together aprendiendo los idiomas que queremos aprender y ya ok adiós gracias Gracias.